Yeah, yeah, yeah Whoa Late night A su mamito se abuso Sin pasapuerte Pero yo hablo todo lo que usa Eso me gusta Y si dicen que tiene la culpa No, eh, can't give you what you want You could have be your way Regalame una noche I need a night with you I'm tryna fight with you Nela, nela Fuego todo de candela Te mire y tú misma te celas Porque sabes que estás bien buena Nela, nela Fuego todo de candela Te mire y tú misma te celas Porque sabes que estás bien buena Nela, nela, nela Nela, nela, nela Oh, eh, yeah Bien natural, sin cicatrices Alfombra roja, pongo por donde pise Primera clase va que más ya me aterrice Y hagamos todo lo que por mensaje tú dices La peli full ya nos cansamos del teaser Si quieres rápido y furioso soy bendice Trajecito corto pa' que lo analice Y a mí me gusta demasiado Cuando, cuando, solo dime dónde y cuándo Cuando es que tú estás abusando No debería yo por ti estar esperando Oh, soné like you should come to Que ando con ganas de echar unos cuantos I quite, we can do anything you want to I need a night with you I'm tryna fight with you Nela, nela Fuego todo de candela Te mire y tú misma te celas Porque sabes que estás bien buena Nela, nela Fuego todo de candela Te mire y tú misma te celas Porque sabes que estás bien buena Nela, nela, nela Oh, oh, oh Nela, nela, nela Oh, 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 hey, yeah Leila, yeah Simón dice Simón dice Dice, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh